Y bueno, estamos haciendo el marginal, ¿qué querés? Sí, ¿qué querés? Claro. Nosotros, digo, te tenías que marcar el piso, me voy a poner una cinta, a veces tipo escupías en el piso y decíamos acá, qué sé yo. Porque era todo una roña, todo era una roña, ¿entendés? O sea, no es que había camarines perfectamente acondicionados para los actores. Era lo opuesto a tipo un estudio, entonces comiaste y limpiabas en la ropa, o sea, ya era como bueno. Yo también no había nada para arruinar estéticamente hablando, digo. Era para mejorar todavía. Para mejorar su marzo. Sí, te tirabas a descansar y a dormir ahí en los mismos camastros esos de que después usábamos para la ficción. Pero es fascinante, desde el momento que entrabas al set, entrabas. Hay mucha gente que dice que ya no ve los noticieros porque todo es demasiado crudo, negativo, bajonero. Sí, pero sin embargo, a la hora de elegir qué ver, muchas veces elegimos ficciones que contienen historias marginales, crudas, de violencia. Exacto. Hubo un momento en el mundo y en nuestro país específicamente en el que las producciones de cine y de televisión empezaron a apuntar a historias menos conocidas, pero más reales. De los estudios superiluminados se pasó a filmar en la calle y de la comedia costumbrista se pasó a las ficciones marginales. Pobreza, sexo, drogas. Rock and roll. También. Perdón, tenía que decirlo. De todo eso, de todo eso vamos a hablar hoy, pero como siempre no vamos a estar solos. Exactamente. Hoy trajimos a un invitado que en lo que respecta a ficciones marginales sabe una bocha. Pero no lo presentes todavía. Pará, 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 porque ustedes ya lo saben, yo ya lo sé, vos ya lo sabés. Tenemos que hacer esto. Tienen que ir y apretar el botón seguir a este podcast. Y si quieren también activar la campanita, ¿para qué? Para que les avise cuando sale el próximo episodio de esto que es Genetflix, el podcast. El primer podcast original de Netflix Argentina. Y si vamos a hablar de ficciones marginales, teníamos que tener de invitado al protagonista de El Marginal. Bienvenido, Juan Minujín. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá. Tenemos un montón de cosas para preguntarte, un montón de cosas para charlar. Estamos muy emocionados con este episodio. ¿Tenés cuatro horitas disponibles? Obvio. Yo tengo todas las preguntas. Estamos muy emocionados. Para arrancar, para ya ir de lleno a la temática, lo primero que te queremos preguntar es ¿Por qué crees vos que nos interesan tanto las ficciones sobre situaciones marginales? No lo tengo claro. No, no, yo tampoco. No, me parece que depende qué series o qué películas. Sí me parece que en América Latina hay una tensión permanente en la cual vivimos que es una tensión de desigualdad social muy grande y muy extrema. Entonces, esa convivencia que por ahí para otras regiones es distinta, me parece que hace que desde un lugar se vea la marginalidad como algo que no se conoce. Entonces, se quiere conocer y se quiere acercar y se quiere ver cómo es la situación ahí. Y después me parece que en un punto, y esto me parece que es en general, para mí lo que ocurre en las márgenes siempre es más interesante de lo que ocurre en el centro. Digo, desde lo social, lo político, en una fiesta, lo cultural, que siempre las márgenes tienen un permiso, una irreverencia, una libertad, una serie de cosas que no ocurre en los centros. Y también porque estamos muy acostumbrados a ver las historias de los centros, como sobresaturados un poco. Sobresaturados, no solo en las ficciones, en las redes sociales, en lo que sea, lo único que vemos permanentemente es gente que está bien, que tiene hijos hermosos, que todo funciona bien, que tiene casas bárbaras, que tiene ropa linda. Y eso es una situación, porque, bueno, es un poco más esto que decimos, uno sabe de la calle y la cosa no es así. Uno sabe que las redes sociales es todo una gran venta de cosas y que las cosas no son así. Entonces, cuando hay una ficción que se mete un poco más en eso, me parece que es interesante. Después hay que ver de qué manera se mete en ese mundo. Bueno, ni hablar con las cárceles. Repasa esto de que nosotros sabemos que existen las cárceles, todos sabemos que existen las cárceles, pero no sabemos realmente cómo es por dentro. Y para mí ahí hay un remorbo de querer saber qué cosas son mitos, qué cosas no. Sí, creo que la cárcel lo que tiene además es como una especie de sistema cerrado en donde todo funciona ahí, uno no sabe nada, y a la vez es un espejo de lo mismo que pasa afuera de la cárcel. Y tengo que decir que, por lo menos en el Marginal 5, me parece que es interesante que pudimos explorar un poco más otras miradas de lo que pasa dentro de la cárcel que por ahí no estaban tan exploradas en el Marginal 1, 2, 3 y 4. Sí, vos nos estabas contando afuera de que tuviste un poco... Sí, que yo muchas veces visité varias cárceles. Las últimas veces fue en el CUD, que es el Centro Universitario de Devoto en Buenos Aires. Para los que escuchan afuera, Devoto es una cárcel, es una prisión muy importante en Argentina. Y el CUD es como una especie de embajada de la UBA de la Universidad de Buenos Aires en Devoto. Entonces son personas que están desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde allá adentro estudiando, dando clases, siendo ayudante de otros docentes. Los docentes en general son de la UBA. Y en las charlas que yo tuve con los chicos ahí, chicos, hombres, jóvenes, más grandes, más jóvenes, qué sé yo, había algo de decir, che, el Marginal está buenísimo, cuenta una historia, es una ficción, etc. Pero solamente cuenta un costado de la violencia, la tortura, del sometimiento, que existe obviamente. Pero bueno, yo la verdad que estaba ruido, eran economistas, periodistas, abogados, hay muchos abogados ahí adentro. Digo, gente que con la historia que tiene, la resignifica de una manera y hace con eso otra cosa. Y eso me parecía que también era muy valioso y lo hablamos mucho con Sebastián Ortega, como que yo decía, che, tratemos de ver si podemos contar también este otro lugar que existe también adentro de la cárcel, ¿no? Que nada, requiere un valor enorme, ¿no? Estar adentro de la cárcel donde la gente está tan vapuleada, tan intoxicada por el mismo sistema, ¿no? Digo, empastilladísimos, como bueno, que tenés que tener una fuerza de voluntad para no abandonarte a eso muy grande. Y ya vamos a extendernos un poco más del marginal, pero si tenemos que hablar de ficciones marginales, por lo menos para mí hay que hacer un poco de historia, hay que volver en el tiempo. Seguro que hay jóvenes escuchándonos que no tienen idea o que solo escucharon como de oído esto de lo que vamos a hablar. Y me parece que nos tenemos que remontar por lo menos hasta el año 2000 o previo a los 2000, ¿no? Que estábamos mucho más acostumbrados a ficciones mucho más naivas. Pero en 1998 se estrenó una película que creo que fue un poco el primer rompimiento de esto. No es que no hubiera ficciones de esto, sino que esta fue como muy importante para quebrar eso. Sí, marcó como un antes y un después. De hecho, los creadores son quienes después siguieron con el legado de las series. Que es Pizza, Birra, Faso. ¿La recordás? ¿La viste? Totalmente, la vi, la vi, me maravilló esa película. O sea, eso un poco como que me cambió la manera de mirar las películas, el cine nacional. Era como algo muy fuerte. Y efectivamente, como decís, después tanto Caetano como Stañaro siguieron haciendo y rompieron la televisión nuevamente. O sea, rompieron el lenguaje de la televisión con, bueno, con Tumberos y con Ocupas. Sí, claramente tenían algo ahí en manos. Para quienes no saben, igual, porque es una película, bueno, no sé, de 1998. 1998. La peli se trata de un grupo de amigos, un grupo de pibes marginados que roban para sobrevivir. Y bueno, a raíz de esto se empiezan a armar como varios bardos durante la peli. La peli es reinteresante y una cosa que me pareció que estaba muy bueno para contar es que hubo como ciertas decisiones. Como, por ejemplo, elegir actores que no eran conocidos. Sí. Y todo en cámara, en mano. Que a mí me encanta eso porque le da como un realismo. Como estás, te sentís ahí en la peli. Es una gran peli. Es una gran recomendación para que vean. Sí, totalmente. Y bueno, y esto, este quiebre, lo que termina generando, empieza como a dividir un poco a las ficciones, ¿no? En ese momento, más o menos al momento que estrenó Ocupas, que es la serie de la que quiero que hablemos, estaba Campeones de la vida en Canal 13. Sí. Basada como en los boxeadores. Entonces mostraba como esa realidad de los boxeadores, como más del underground. Pero era todo tan colorido. Y en contraste, se estaba estrenando. En ese momento Ocupas, una ficción grabada completamente en locación, en escenarios reales, gran parte en la calle. Mucho con cámara en mano, con otro dinamismo, con actores que tenían otro registro por el completo. ¿Vos la viste? ¿Ocupas en su momento? ¿La viste? ¿Cómo la recordás? En su momento no la vi mucho, ¿no? A mí me, o sea, me enganché mucho con Tumberos. No me acuerdo si fue anterior o posterior. Ah, fue posterior. Primero fue Ocupas, después Tumberos. Tumberos fue una serie que me gustó muchísimo. Creo que, y de todas maneras, sí, obviamente, esto tuvo una gran ruptura. También Polka, antes en su momento, también revolucionó la tele. Sí, ni hablar mucho antes. Muchos años antes, entonces, digo, como para no tampoco, me parece que son como, es difícil comparar y valorar campeones. Revoluciones de la vida con Ocupas, ¿no? Como que eran dos territorios muy distintos. Sí, son dos productos distintos, ni hablar. Total, total. Pero sí me acuerdo de Tumberos, que fue una serie que me, sí, me pareció muy espectacular. Los actores, el mundo que generaba. Porque también me parece que eso es un buen ejemplo para volver a hablar de lo de la marginalidad, ¿no? De cómo uno entra en eso. Con qué nivel de poética uno se permite entrar en ese mundo y no solamente entrar desde una mirada del otro lado diciendo, bueno, la marginalidad es terrible, está toda llena de sometimientos y abusos y de miserias, entonces vamos a mostrar eso para no romantizar, etc. Y me parece que Caetano, por lo menos en Tumberos, lo que generó era algo en donde entraba una poética y una disrupción del lenguaje con los sueños, con los actores que había, qué sé yo. Con el tipo de personajes que generaban. Digo, era como ver algo que decías, ah, yo acá puedo viajar acá adentro, ¿no? Iba mucho más allá de la marginalidad y eso me parece que es muy interesante. Sí, sí, había una cuestión documentalista. Era realmente mostrar esos escenarios, mostrar esa realidad marginal, 100% desde la ficción. Y ahí te quería preguntar un poquito yendo para atrás, porque encima hay una transformación en la marginal desde las primeras temporadas que nacen en la TV pública hasta hoy, que hay un cambio. ¿Cómo fue para vos meterte en el personaje de Pastor y cómo fue esta evolución? Bueno, en el Marginal 1 era toda una aventura enorme de la cual lo hice mucho de la mano de Adrián Caetano. Después él escribió toda la serie, hizo toda la preproducción y después lo hizo Luis Ortega. Lo dirigió Luis, los primeros capítulos, y después otros directores, Alejandro Sanzio, Mariano Ardanás. Bueno, era como eso, como una exploración, pero yo de la mano de Caetano, que era quien había hecho Tumbero, Pizza Virrifazo, yo digo que sentía que era alguien que conocía bien cómo meterse en ese lugar. Y después creo que también entre Adrián Caetano y Luis Ortega, esa conjunción terminó de darle, sobre todo en la primera temporada, una poética interesante, ¿no? Con todos los otros personajes que iban apareciendo, todos los mundos que iban apareciendo. Y después tenía la cosa de, bueno, siempre las historias de espías o las historias de gente infiltrada que está pretendiendo ser otras personas, ellos siempre son muy interesantes y siempre son muy agradecidas para actuar porque el espectador ya establece una complicidad porque ya vos estás ahí, ellos ya saben que no estás siendo quien sos. Entonces eso ya era muy atractivo de hacer de entrada. ¿Y cómo fue para vos la evolución de Pastor desde la primera temporada hasta ahora la cuarta y la quinta sin spoilear? Porque sabemos que mucha gente no la vio, pero bueno. De lo que está en el tráiler podés hablar. Sí, mira, del resto no se dice nada. Bueno, de la uno a la cuatro en realidad en la ficción lineal pasan seis, siete meses, con lo cual no hay tanta transformación. De la cuarta a la quinta hay un gap mucho más amplio, entonces ahí sí hay una transformación muy grande. Pero de todas maneras sí hay una transformación ya en la primera, porque este es un personaje al cual lo sacan de una cárcel especial para personas de fuerza de seguridad y lo meten en una cárcel con población común, entonces tiene que ya entrar en esa zona, de tener el background de policía a mezclarse con estos otros. Y ya eso le da una transformación. Para mí fue muy interesante poder, entrevisté a muchos policías antes de empezar. Sí, sí, sí. Y entrevisté a varios hasta que encontré a uno, que estábamos reunidos en una comisaría acá de la Metropolitana y había uno que estaba callado todo el tiempo y los otros hablaban, hablaban, hablaban. Y este lo veía totalmente callado. Este tiene data, dijiste. Y yo, había algo que yo lo pegaba más a Pastor a ese, no a los otros personajes, que claro, cuando va un actor quieren como, ¿no? Sí, 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 sí. Mucho, ¿no? Sí, 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 más perfil bajo. Y este al final de todo me dijo, no, si querés, vamos acá al estacionamiento, fuimos un pucho y te cuento un par de... Te cuento, o sea que ahí le dije, bueno, dale. Me encanta. Y salimos y empezamos a hablar y yo dije, ah, este, es este, ¿no? Y era un policía que trabajaba como investigador, entonces entraba muchas veces como cubierto a diferentes situaciones. Y a partir de ahí lo entrevisté varias veces y un poco de ahí tomé muchas cosas del personaje. Sí, sí, porque tiene colores muy distintos a mi naturaleza expresiva, Pastor. No, no, sin duda que hay una cuestión como de contención de Pastor, ¿no? Ahora un poco más suelta en las últimas temporadas. Sí. Todo en la primera temporada hay una cuestión de contención del personaje, de no saber hasta dónde dar por exponerse, ya sea desde este lugar de policía o por exponerse emocionalmente también, ¿no? Porque hay una cuestión ahí desde lo emocional de Pastor que creo que se va quebrando a medida que van pasando los episodios hasta el final, ¿no? Total. Y eso también lo laburaste, ¿cómo lo laburaste eso? Eso es mi pregunta, tipo, porque ahí tenés la cuestión más técnica, la cuestión más del policía, de cómo tenés, bueno, la cuestión de haber matado a un tipo y cómo llevar eso adelante. Sí. En principio me parece que había un color muy claro en el personaje que era alguien osco, o sea, alguien que no tenía mucha capacidad expresiva, ni le interesaba ni la tenía, ¿no? Digo, como alguien donde pasara lo que pasara no iba a estar compartiéndolo con el resto, con sus expresiones y eso. Y por otro lado, efectivamente, como decís, es un personaje que arranca con todos los cables afectivos cortados, o sea, no tiene... No, Arranca, lo vemos tirado como en un plano abierto, lo ves ahí tirado como en una cama, un pedazo de madera, algo, tirado, o sea, lo ves ahí como aislado, claramente. Solo no hay una contención de nada. Sí, sí, ese es el... Y no tiene, tiene el vínculo con el hijo cortado, con su madre y su hermano también, digo, lo está, entonces, de a poco, y un poco guiado también por el vínculo que tiene con Emma, que es el personaje que dice Martina Guzmán, bueno, empieza a restablecer algunos vínculos muy de a poco, y después con los chicos de la Sub-21, con... Sí, sí, el tema de la mitad, con Brad, con Abel, con César, claro, empieza como a establecer hasta que, bueno, recupera el vínculo con su hijo, que es como, desde lo afectivo, es como... Sí, sí, el arco del... Sí, sí, porque mientras él está tratando de liberar a la hija del juez, al mismo tiempo está, inconscientemente, está acercándose al hijo. Qué bien escrita. Y tratando de recuperar también a su hijo, sí. Claro, entonces, la verdad que sí, estaba bueno poder encontrar como esa doble vuelta. Lo mencionaste al principio, pero, digamos, desde el lugar de espectadora, espectador, para nosotros el marginal es una serie súper verosímil, como muy cruda, muy real, pero me interesaría saber, desde tu punto de vista, qué es para vos lo menos real del marginal. Me parece que hay algunas cosas en donde nos fuimos dando licencias para poder contar la historia, que me parece que, yo diría que tiene que ver un poco con lo vincular entre los internos y los celadores, o digamos, el servicio penitenciario. Creo, pero igual yo, tampoco es que soy un experto en cárceles, muchísimo menos, fui alguna, si además cada cárcel es distinta y cada situación y cada ecosistema dentro de una prisión es distinto. Pero la sensación que tengo es que el vínculo entre los internos y el servicio penitenciario no es el que se ve tanto en el marginal. De complicidad, respecto a la complicidad. De respeto, de complicidad, de formalidad, de informalidad, pero lo que pasa es que por eso te digo, depende cada lugar, depende cada ecosistema y además una cárcel en general es muchas situaciones. No es, bueno, este es así, devoto es así, digo, es cada persona que llega ahí tiene su historia, ve cómo la procesa, ve de qué manera, con qué aliados, con qué, entonces es muy, muy complejo. Nosotros obviamente hay una simplificación, como en cualquier ficción, en donde, bueno, tenemos que encontrar la manera de narrar esto, entonces me parece que tiene que ver con eso, pero estoy así tirando algo un poco por arriba. Eso es una opinión mía solamente de verlo, no es lo menos realista, pero si no, no sé si esta palabra es correcta, pero lo más metafísico que sobre todo está en la cuarta, que es la cuestión esta del paralelismo con la divina comedia, ¿no? O sea, literal, literal, porque él encuentra el libro, y el libro es el camino de escape, o sea, hay como toda una cuestión muy metafísica por ahí, que eso me parece que le encontraron como una vuelta de tuerca impresionante, ¿no? El descenso literal a los infiernos, a lo que es esta cárcel, que es lo que dicen desde el principio, esto no es Sanonofre, y entonces, tipo, es claramente un descenso al infierno para estos personajes, y ahí hay una cuestión medio metafísica que se escapa de lo verosímil, ¿no? Que me gusta mucho. Por eso a mí me gusta mucho eso, ¿no? Cuando la ficción es dentro de estos contextos en donde uno espera que no, quiero ver todo como es, no sé qué, bueno, no, hay licencias poéticas en donde uno puede abrir unas ranuras, en donde entra otra cosa, ¿no? Desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo poético, y me parece que lo de la divina comedia que encontraron los autores está buenísimo en ese sentido. Sí, le enriquece muchísimo. Volvemos un poquito a la verosimilitud, y quiero hablar de la nueva cárcel, o sea, vos estuviste, digo, acá vamos a hablar, para el que no sabe, Juan estuvo detrás de cámara, dirigiendo algunos episodios, y estuviste también como productor. Sí. Y acá, básicamente, hicieron una cárcel, deseo. Porque, para, la primera que era Onofre, ¿era un taller o algo así? No, no, era... Ah, era la verdad, era la cárcel de Caseros. Digamos, la cárcel de Caseros, que está abandonada hace muchos años. Ahora ya... Claro, ahora creo que la está demolida. Ah, ya está demolida. Creo que está demolida, sí. Y la de ahora era una metalúrgica. La de ahora sí, es una fábrica metalúrgica, sí, la rama metalúrgica, no sé qué sé, así exactamente, también abandonada hace un tiempo. Sí. Se tomó ese lugar, por la estructura arquitectónica que tenía, daba para poder proyectar. Ahora, lo que es interesante, y ahí me parece que también lo vio mucho tanto Sebastián Ortega como, bueno, Pablo Culel y Julia Freyd, que es la directora de arte, pidieron como, ni siquiera digo es que reestabilizaron. O sea, hicieron una obra de cuatro meses, donde levantaron paredes, pusieron rejas, las rejas eran sólidas, también era muy bueno para nosotros poder actuar. Al principio era bueno, pero ahora que nos fuimos de Caseros, ¿cómo va a ser en esto? ¿Va a ser como un decorado? Y no, la verdad es que adentro ya era como un... era realmente como una cárcel. Las rejas eran de verdad, los barrotes eran de verdad. No, y lo podías patear una puerta y la puerta no se rompía, ¿no? Las paredes están como rotas de vieja y tienen pinturas, como están como súper cuidadosas. No, no, el equipo de arte y de ambientación de Julia Freyd fue realmente espectacular. Yo creo que es como la estrella del Marginal 4 y 5 porque, nada, lo que se ve es algo... Si uno ve antes lo que era, era una fábrica, o sea, un lugar donde no había nada. No, la verdad que en ese sentido, para nosotros como actores, es muy, muy, muy bueno. Es una serie que hubiera sido muy difícil hacerla en un estudio. 100%, claro. No, y para el espectador también se ve. Y se ve, claro, esa es la clave. Se ve y lo ves en los... No sé si llega que hay algunos casos en los que sí, donde en la narración, como en la locación, es un personaje más. No sé si llega tanto, pero sin duda es fundamental desde el principio, cuando en el principio de la cuarta, cuando vos te peleás con un interno y cae dos pisos para abajo, los baños donde pasan ciertas escenas, como todo el sector del personaje de Luis Lu, que digo, se ve como una cárcel. No, pero es un poco como vos decís, es otro, es un personaje más. Yo me acuerdo cuando empezamos a reunirnos con Ale Sancio, cuando yo iba a codirigir esos capítulos con él, él me decía, mira, yo acá tengo, me llega la escena y tengo la historia de él, la historia de él y la historia también de la locación. O sea, en cada escena tenemos que contar también eso. Y era, me parece que era una manera interesante de armar las puestas en escena, porque en cada situación teníamos que ver también a esa persona que era la cárcel, ¿no? Y estaba bueno. Sí, sí, estaba así. Como dice Papri. Sí, sí. ¿Trabamos en frío o algo? Sí, nos acabamos mucho de frío. Eso tiene mal en una anécdota, dale, dale, dale color, dale color. No, bueno, era un lugar en donde todos los vídeos estaban rotos. Aparte, además lo grabamos durante la peor parte del COVID, o sea, no había vacunas, entonces estaba todo ventilado todo el tiempo, estábamos muertos de frío. Pero bueno, es como es un poco como fue el marginal desde el principio, ¿no? Es esa cosa como muy, y ahora ya es una producción enorme y súper global y todo, y qué sé yo, pero así todo hay un espíritu del grupo, del equipo, de las cosas como de los asados que hacíamos, de las fiestas que hacíamos, de poder sostener eso que era bárbaro. Y en parte de eso era que, bueno, los camarines te cagabas de frío. Bueno, que era todo precario. O sea, las situaciones eran marginales. Bueno, era precario, ¿viste? Tenía la cosa de decir, bueno, y bueno, estamos haciendo el marginal, ¿qué querés? Sí, ¿qué querés? Nosotros, digo, te tenías que marcar el piso, me voy a poner una cinta, a veces, tipo, escupías en el piso y decíamos, acá, qué sé yo. Porque era todo una roña, todo era una roña, ¿entendés? O sea, no es que había camarines perfectamente acondicionados para los actores. Era lo opuesto a, tipo, un estudio, entonces, digo, todos fumando todo el tiempo en cualquier lado. Y eso, tipo, te limpiaba, comías, te limpiabas en la ropa, o sea, ya era como, bueno. Nosotros no había nada para arruinar, estéticamente hablando, digamos. Era para mejorar todavía. Para mejorar, sumar. Sí, te tirabas a descansar y a dormir ahí en los mismos camastros esos de que después usábamos para la ficción, ¿no? Pero es fascinante. O sea, desde el momento que entrabas al set, entrabas. No, 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 y además todo el equipo, la verdad que el equipo era espectacular, desde los grips, los operadores del generador, o sea, el catering, todo, 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 hasta obviamente la gente de maquillaje, vestuario, cámara, eléctricos, todo era. Y vos lo viste de los dos lados, porque estuviste actuando y estuviste dirigiendo también. Sí, 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 sí. Y la verdad que fue re lindo. Yo había hablado con Sebastián, que tenía muchas ganas de dirigir, y me dijo, sí, dale, hagamos... ¿Había dirigido algo antes vos? Yo había dirigido una película, un largometraje que se llama Vaquero. Sí, no sabía que la habías protagonizado, no sabía que la habías dirigido. Claro, yo también sabía que la había dirigido. Quiero contarte que Vaquero, estamos hablando de otras épocas, la vi en un DVD de esos que comprabas en la calle, porque la había visto en Isat, la pasaban mucho en Isat, y nunca la había podido enganchar, como desde el horario, nunca la había podido ver completa, entonces fui, me la compré, y no sabía que la habías dirigido. Sí, 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 la escribí yo con mi hermano Facundo, y la dirigí yo. Y previo a Vaquero había hecho un cortometraje que tenía un poco una temática parecida a Vaquero. Excelente. Pero después, la verdad que no, había escrito un montón de proyectos y qué sé yo, pero no, y sobre todo nunca había dirigido a dos cámaras en la velocidad de la televisión, digo que eso era como... Y fue muy interesante, la verdad que fue divino. Obviamente, con una velocidad distinta a la del cine, porque, bueno, viste, yo hablaba en las primeras reuniones con Alejandro y le decía, mira, yo me parece que pensé esto y esto, entonces esto lo resolvemos en tres puestas, y me decía, dos puestas. O sea, me decía, no, no tenes, pero me decía, mirá, cuando llegue el plan vas a ver que no, viste, y de pronto, bueno, por ahí sí, llegaba un plan donde había seis escenas en un día. Entonces, había que encontrar la manera de, sin perder el núcleo expresivo de lo que uno quería contar, poder meterlo, porque no era... Bueno, pero un re lindo desafío igual. Hermoso desafío, un trabajo, mucho trabajo con los actores, dirigí mucho, digamos, toda la línea de Maite Lanata, toda la línea de James, de Dani Pacheco. Creo que tengo una forma de comunicarle a los otros actores, muy sensible y de buena comunicación. Entonces, digo, con Maite trabajamos un montón y estuvo buenísimo, con Dani Pacheco también. Entonces, nada, como que íbamos entrando en cosas muy sutiles que yo las entiendo desde adentro. Entonces, también me verá fácil comunicarlas. Sí, sí, también desde lo actoral, no solamente desde la dirección. Tenés ahí como un plus que está bueno. Sí, y después nada, eso, como poder contar desde lo audiovisual algunas cosas. A mí me gusta mucho la dirigida. Bueno, antes de seguir, vamos a pasar como a otra sección, pero quería nombrar un par de ficciones más de este estilo. Hablábamos antes de Ciudad de Dios. A mí se me ocurrió Ciudad de Dios, que fue un éxito, y se dio medio al mismo tiempo que Ocupa, digo, como que fue más o menos la misma época, que también se metieron a grabar en la favela, que los actores eran muchas veces pibes que vivían ahí. Sí, no actores. No todos, pero una gran parte. Bueno, es una de mis películas favoritas de todas las películas. O sea, de la historia de las películas. Es hermosa. Es una gran película. Para mí es una película que la vi muchas veces. Tuve la suerte de trabajar con Fernando Meireles. Sí, en Los dos papas. Y le pregunté mucho a él cuál había sido el proceso, porque me parecía muy increíble cómo entraron. Bueno, para mí ese es uno de los ejemplos de decir cómo entras a una cosa que puede ser súper áspera y qué sé yo, con una poética y un amor por esos personajes y metiéndote de verdad en la humanidad. Porque eso es lo que yo creo que a veces es peligroso con las historias de marginalidad, sobre todo cuando empiezan a hacer una cosa de, bueno, el sello nuestro es la, no sé, en Colombia el narcotráfico, acá no sé qué, acá, bueno, la marginalidad. Uto a Arias, sí. Bueno, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo entras? ¿Qué humanidad le pones a esos personajes? Porque la primera pátina es, bueno, la marginalidad es terrible y es injusta, sí. Pero bueno, ¿qué hay adentro de eso? Sí, sí, sí. Tiene mucho humor, tiene un lenguaje visual, digamos, de cine increíble. Él me decía que hicieron, Fernando me decía que hicieron como un taller como de seis meses de teatro ahí adentro con ellos, qué sé yo, y a partir de ahí empezaron a encontrar a los chicos que actúan ahí. Y después, bueno, mezclaron actores con no actores, como siempre en estas cosas. No, y el resultado es... Mismo meterse en la favela con todo lo que eso significó, yo leía, viste, sobre que tienen que pedir permiso, poder montar una producción adentro, la gente que vive ahí, o sea, fue todo un rollo, pero lo que quedó es súper realista y al mismo tiempo súper poético. No, es increíble. La favela viste en Brasil me parece que está mucho más integrada que acá, que no quiere decir que sea ni menos violenta, ni más violenta ni nada, pero está mucho más integrada que acá. Digo, yo he ido arriba a ver espectáculos dentro de la favela, a comer en un restaurante dentro de la favela, que no quiere decir, no es que diga nada, pero acá es sorprendente que, no sé, uno en el barrio 31, yo las veces que entré siempre fui a filmar, es un barrio que tiene un montón de cosas, pero está, hay una pared en donde es acá, adentro y afuera, ¿no? Física y como... Física y muy de prejuicio, de precepto, ¿no? Es decir, no, entrás ahí y no sé qué pasa. Bueno, y uno, viste, como eso, ahí es donde me parece que la ficción tiene todavía un recorrido enorme para hacer, sobre todo si decimos, bueno, ficciones que tocan el tema, ¿no? Bueno, ahora sí, nos relajamos y pasamos al momento del boludeo que nos gusta a nosotros. Yo lo acabo de auto-bautizar, boludeo, ¿no? Sí, me parece un buen momento. No sé si Netflix está de acuerdo con esto, pero bueno, básicamente a través de las redes de Netflix, le preguntamos a la gente por qué nos gusta tanto el marginal y seleccionamos dos respuestas, esto va con audio, así que vamos a poder escuchar a la persona, tipo Sí, sí, no sabemos qué quiero, lo vamos a escuchar en este momento. Lo voy a escuchar en este momento, me voy a tomar el permiso de hacer esto bien radial. Hola. Lo que más me gusta del marginal, sin duda, es la trama. Cómo entrás en el personaje que te están representando y cómo siempre salen con algo nuevo, con un nuevo giro de la historia. Sí, sí, es cierto, bueno, lo hablamos un poquito, esto de los giros, ¿no? Tiene mucho, sobre todo en la primera por una cuestión del misterio del personaje, pero después en segunda, tercera, obviamente, y en la cuarta, en la quinta, tiene varias cosas medio inesperadas, ¿no? Sí, 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 eso es un poco, el trabajo de los autores está buenísimo en ese sentido, ¿no? Como va teniendo giros la trama, porque también, claro, digo, uno ve una serie de cárcel y decís, bueno, ¿y qué quieren los personajes? Bueno, salían en libertad, es como lo básico, es lo que pasa siempre, pero adentro de eso, bueno, cómo es ese camino, ¿no? Y en ese sentido está bueno. Me encanta. Tenemos un... ¿Hay otro? ¿Puedo decir yo? Sí, puedes. Hola. A mí de Marginal me gusta Pastor, me gusta su carita, su carita de niño, es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no saben, Pastor es de Pisces. Como yo, como yo. Sí, él es de Pisces. ¿Qué le haría si lo tenés enfrente? Y yo a Pastor le digo de todo menos decirle que quiero, desde ya te digo. ¿Cantamos juntos? ¿Nosotros también tenemos códigos? Nosotros también tenemos códigos. ¡Te amo, Pastor! Me sorprendió. Ya era una escena, era un podcast en sí mismo. Había dos actores, sí. No, no, la producción de nuestra audiencia, chicos, es tremenda. Esto para el que no, para el capaz que no lo conoce, esto es por el meme de Justin es de Pisces. Sí, sí, claro, claro. Para los que no saben, Justin es de Pisces. Me encanta, gracias a la audiencia. No sé si tenés algo para decir. ¿Es verdad que Pastor es de Pisces? No sé, sería una gran... Pará, lo dice, en la primera temporada lo dice porque se lo dice a Emma y le miente. Ay, le miente, es verdad, le miente. Ya la verdad que ahora no me acuerdo. Vamos a averiguar, vamos a averiguar si Pastor efectivamente... Es verdad que miente con la fecha y ahí se pisa, pero ya no me acuerdo. Bueno, no, no, siempre agradezco estos mensajes así, este... Están producidos. Divertidos. Están producidos. Para cerrar nos gusta mucho meternos en el Netflix del invitado y es por eso que queremos que nos cuentes ¿Qué estás viendo en Netflix? Estoy viendo Casi Feliz 2. Bien. Me gusta muchísimo. Estuvimos con Cedas. Muchísimo. Ah, estuvieron con Cedas. Sí, sí, sí. Espectacular. Hace poco vi de nuevo una película que se llama Ya no estoy aquí, de un mexicano llamado Fernando Frías. Bestial. Espectacular, la recomiendo mucho. Bueno, ahí tenés un ejemplo de una ficción de alguna manera marginal. Súper marginal, pero desde un lugar con una poética increíble. Es una película que transcurre entre Monterrey y Nueva York y Brooklyn, creo. Hermoso personaje, desarrollo. Sí, unos músicos bailarines mezclados con el narcotráfico que se tienen que ir. Bueno, nada, la recomiendo mucho. Ya no estoy aquí. Ozark, que ahora se estrenó ahora hace poquito la última, que Ozark me gusta mucho también. ¿Qué es lo más raro si te recordás que tenés como ahí? Perdón, la última peli de Wino, de Wino Grant, que también está Hoy se arregla el mundo. ¡Claro que está! ¡Señora actriz, la pelicicación! ¡La escena más importante de la película! Por favor, me encantó, me encantó esa peli. Sí, sí, vos estás bárbara. No, no, pero está buenísima la peli, la súper recomiendo. Hoy se arregla el mundo. Ya la charlaba y nos encantó a todos. Está Monzón también en Netflix, que está buenísima esa serie. Buenísima, una serie argentina que está buenísima. Me gusta que hayas hecho la tarea y hayas traído recomendaciones también de realidades, de alguna manera marginales, sobre todo por el principio de la historia de Monzón. Sí, no, y porque hay un montón de películas y de series argentinas y regionales que son buenísimas, porque si no también todas las referencias son muy de Estados Unidos, ni siquiera. Ojalá fuera internacional, pero lamentablemente. Cada tanto hemos visto como algunos realities, todos juntos, tipo de comida. Ahora, pará, hay uno que está, que es como, ¿cómo se llama? ¿Es pastel? ¡Ese! ¡No te puedo creer! ¡Es pastel! Todas las personas, Juan, todos los invitados que vinieron, todos los que te imaginan. Vieron es pastel, es buenísima. Es el éxito, no creo que no. Es espectacular. Solo me inquietaba mucho y me angustaba mucho a los que dejan esperando. Y además, las cosas son de ocho horas. Yo decía, ¿pero cómo ocho horas esperan? No, claro. No, pero es pastel es buenísima. Y es muy lindo para verlo aparte en grupo. El host, el host, me encanta, el host es pastel es buenísima. Bueno, en general lo que vemos familiarmente muchas veces son las, los realities de comida. Realities, perdón, me voy a arrepentir. Chicos, perdón, pero esto no es mi culpa, esto se da. Para mí, Netflix tiene que cambiarle el nombre y la categoría se tiene que llamar reality falopa. Directamente. Estamos esperando que lo aprueben eso. Ahora, yo ya estoy elevando el pedido. Este es el quinto episodio que lo nombramos, chicos. Tipo, necesitamos que se cambiele. Es pasionante, todo el mundo lo ve. Sí, sí, sí. A mí me dio miedo. Siempre cuento cuando vi la que tiene una tortuga y dije, esto no me gusta. Yo soy una torta, chicos. Yo soy de este país y todo es una torta. Bueno, hermoso, hermoso contenido. Sí, y ahora sí, quiero hacer como la recopilación de las recomendaciones para la gente. Acá siempre hacemos como una listita de todo lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de Ocupas, estuvimos hablando de Hermalginal, estuvimos hablando de Tumberos, estuvimos hablando de Ciudad de Dios, ya no estoy aquí. Recomendaste hermosa película, Monzón, Casi Feliz 2, Casi Feliz 2, Es Pastel, y la película Ya no estoy aquí. Hoy se arregla el mundo. Hoy se arregla el mundo. Recomendamos de todo. Así que ahí ya tienen para ver durante todo el fin de semana un montón de cosas recomendadas por el mismísimo, Juan. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Te sentiste cómodo? Súper, súper. Igual si no se sentó cómodo no te lo voy a decir. No, porque es un gran actor, justamente. Me sentí comodísimo, chicos. No, me encantó la charla, de verdad. Bueno, y ahora sí llegamos al final y me corresponde decirles, recordarles que tienen que apretar el botón de seguirnos y además también la campanita, porque si apretan el botón de la campanita les va a avisar cuando subamos otro episodio. O sea, buenísimo. Si a esta altura no lo hicieron es porque creo y elijo creer que es la primera vez que nos escuchan, porque si no ya tendrían que estar haciendo. Ya lo tendrían que tener. Así que bueno, mi nombre es Paprika. Yo soy Agustín M. Y esto es Che Netflix, el podcast. El primer podcast original de Netflix Argentina. ¡Gracias!